¿Qué es el trabajo de la Universidad de la República? Hay una cantidad de mojones que trabajan en áreas y tenemos, para hacer trabajo en conjunto, para pensar, con la Facultad de Psicología, con la Facultad de Ingeniería, con la Facultad de Ciencias Sociales, con una cantidad de otras facultades donde temas nuestros y temas de importancia para los niños y para el aprendizaje están siendo estudiados en distintos lugares.